Cuando Juliet cumplió su sexto mes de gestación, los médicos le informaron que su embarazo era de alto riesgo, lo que se traducía en mayores probabilidades de presentar complicaciones para ella o el bebé, haciéndose fundamentales más que nunca los controles que identificarían cualquier tipo de alteración. En el sexto mes el médico me dijo que el bebé presentaba los huesos largos cortos, por problema puede ser hereditario o porque en el desarrollo del bebé. Pero eso se fue a medida que el mes seguía presentando, entonces el bebé ya no podía desarrollarse más, tenían que sacármelo. La condición del embarazo de Juliet ocasionó alteraciones en la placenta, lo que hizo que el pequeño Josué naciera por cesárea a las 37 semanas y que después de su nacimiento tuviera que permanecer 14 días más en la clínica. Ya en los días lo íbamos a visitar, tocaba la entrada de 8 a 10, lo amamanté dos días apenas, porque después le salió un problemita en el estómago, una infeccióncita. A pesar de haber tenido una pérdida en su primer embarazo, esta mamá de 27 años no imaginó que pudiera presentar complicaciones en su segunda experiencia y cada día lo vivía con la mejor actitud, siendo su bebé la mayor inspiración. Noches largas, noches largas y dolorosas, porque al saber dejarlo allá, bueno solito no estaba, pero no consintiéndolo acá, ni acariciándolo, ni hablándole. Durante su embarazo, Juliet tuvo el acompañamiento del equipo interdisciplinario del programa Alto Riesgo Obstétrico Magdalena, creado entre Compensar Salud y la Clínica Magdalena, para brindarle un seguimiento especializado a pacientes afiliadas a nuestro plan de beneficios en salud. Allá en el programa me dieron la manilla y me dieron el reloj, el reloj que se encargaba de monitorearme la presión y la enviaba por la aplicación. Más de 340 gestantes como Juliet y sus bebés se han beneficiado hasta el momento a través de este programa, que hoy les permite arrullar a sus hijos con la esperanza puesta en un camino lleno de salud y bienestar integral.